Ellas van bajando. ¿Qué vamos a hacer ahora, Juli? Ahora vamos al edificio giratorio, a hacer un par de fotos a nivel bonística y después volvemos a comer acá. Estamos saliendo de nuestra casa. Estamos por salir a la costanera y nos vamos a dirigir hacia la parte más peninsular. Música ¿Cómo se llama el edificio este? Cuéntame un poquito. Es para tocar a mí. Para conocer que se llama La Vista, Art Gallery. Es un edificio donde consta de restaurante, una galería de arte como tal. y la principal atracción es La Vista, ¿no? La Vista Panorámica. Que vamos a ver ahora. Después sigo contigo. De 360 grados. Música Estamos subiendo por el disco. Música Música Estamos entrando. Era el edificio de La Vista. Música 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 Estamos con Roque, dueño del complejo La Vista, Música Que nos va a contar un poco de su historia. Bueno, mira, la historia más bonita fue la del día de hoy. Vieron seis muchachas hermosas de Córdoba. Está Camila igual que mi hija. Está Agustina. Está Florencia. Está Fabiana. ¿No me equivoqué? Sí. Julieta y Lucía. Música Música Bueno, estamos en un restaurante giratorio. Estamos en un complejo giratorio. Es el único del Uruguay. Existen solamente tres en América Latina. Está en la Ciudad de México. Está en Santiago de Chile. Y este de Uruguay. Este es el más grande de todos. Pero no se sientan mal. En Argentina hay uno chiquitito. En el Cerro Oto. ¿Qué es lo que le ofreces al turista en este hermoso lugar? Tienes una vista panorámica de 360 grados. Aquí estamos viendo en este momento la Brava. Ahí está la Isla de Lobos. Y tienes una vista que nosotros le ponemos la mejor vista del mundo. Y como ves tenemos agua 360 grados. Agua blanca. La agua blanca es la que ves tú con las olas. Porque una cosa es que estés en un lugar y veas el mar a fondo. Y otra cosa es que veas la playa y la parte blanca. Entonces tienes una vista espectacular de la península. De la Isla de Lobos. De la Isla de Goriti. De toda la península. Y lo más interesante es que la gente si no ve un mapa de Google Earth. Si no ve un mapa de cómo funciona. Como que no entienden cómo funciona el Océano Atlántico. El Mar de la Plata. La península. No lo entienden. Porque andan por la mansa y ven una cosa. Andan por la Brava y ven otra. Y no saben que eventualmente se forman en una especie de península. Y de aquí arriba se puede ver perfectamente todo. ¿Y qué otros servicios ofrece el complejo de la vista? Tienes gastronomía. Tienes el edificio donde estamos sentados. El elevador panorámico. Y parece que son unas copas de vino. Cuando abres esto. Ves lo que ves de noche. Ves la parte de la galería. Allá abajo tenemos una galería de arte espectacular. Tenemos un mirador. Igual que ustedes en el Cerro Oto. Aquí tenemos un mirador. Donde tú puedes ver lo mismo. Tanto en el piso 24 como en el piso 22. Ya sea en la terraza o en la de esta. Tienes el restaurante. Está abierto en ciertas horas. Tenemos una parrilla en el piso 22. Estoy seguro que Gregorio y Ricardo los van a invitar si quieren. Ricardo. ¿Las vas a invitar a la parrilla en la noche? Claro que sí. Me llamo Jacinto. Soy el parrillero de aquí de La Vista. Estamos haciendo carnes guayas buenas. Lomos. ¿No? Chorillos. Matambrillo de cerdo. Queso en provolón. Mordones. Y... Y salsas tenemos para acompañar las carnes. ¿No? ¿Vos? Y... ¡Suscríbete! Tenemos shows musicales, tenemos un show de fuegos artificiales para Año Nuevo, para fiestas especiales, una cosa espectacular, normalmente la ponemos allá en la pantalla. Tenemos la galería, esta es una obra de uno de los más famosos esculturas uruguayos, tenemos pinturas muy buenas, esta es una pintura divina, es Wilfredo Lamb, uno de los pintores, él fue uno de los mejores amigos de Picasso. Entonces cuando tú ves esa obra, la ves, ¿cómo se llama? Ves trazos de Picasso, pero es una obra espectacular. Tenemos, por si alguien quiere llevarse algún recuerdo de Punta del Este, vienen muchos turistas que vienen de todo el mundo, de vez en cuando una que otra persona de Córdoba. Tenemos los gongs, que ahorita vamos abajo y les van a ver, anavetemos el gong de la buena suerte. Tocan tres veces, pero una cosa es que lo veas y otra cosa es que lo toques. Y no les voy a decir la sorpresa, pero primero tienen que pedir tres deseos. No tocas, los piensas los tres deseos. Si tienes tu novio o tu pareja, lo dices en voz alta para que él te los compre. Porque eso es de que lo adivinen. Sale. Eso es por tres hijos. Tres deseos. Para mí. Fuerte, Julia. Este lo va a hacer para el otro lado. Muy bien, muy bien. Se cortó muy, muy mal. Muy mal. ¡Wow! Vuelve, por el segundo. La broma que le acabe. ¡Wow! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! La broma que le acabe.